Una movilidad inclusiva mediante cruceros seguros y la mejora del flujo vehicular en la colonia Benito Juárez en Zapopan es parte de la entrega de obras de calidad con la rehabilitación de las calles Guadalajara y Belénes, con una inversión de 28 millones de pesos a través del presupuesto participativo. Pero que no nomás nos quedamos con la calle Guadalajara, también complementamos diferentes trabajos con la calle Belénes, con la calle Muralla, con la avenida Imperio, para poder generar una mejor conectividad en toda la zona. El presupuesto participativo nos ayudó a darle forma y recurso para poder construir esta calle y eso es gracias a ustedes en la confianza que tienen hacia el gobierno para poder emitir su voto de una obra de infraestructura marcada en una boleta cuando van y realicen su pago del predial. El director de obras públicas e infraestructura de Zapopan, Ismael Jauregui Castañeda, dijo que las calles Guadalajara y Belénes son realidades que tienen un tránsito en aumento que aunado a la falta de pavimento y a la falta de accesibilidad universal generaba molestias a los ciudadanos. Dijo que en Zapopan la accesibilidad universal es una prioridad por lo que se le brindó de condiciones adecuadas para garantizar una movilidad inclusiva mediante cruceros seguros, además de mejorar el flujo vehicular en la zona, con lo que se pretende detonar la actividad económica y el desarrollo e integración social. En la calle Guadalajara se intervinieron 850 metros lineales con una inversión de 19.78 millones de pesos, mientras que la calle Belénes requirió una inversión de 8.97 millones de pesos en una longitud de 540 metros. María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.